Otro representante de las peñas, va a lanzar el siguiente cohete, que siempre son jaleados con toda la concurrencia, toda la plaza llena de linfarano expectantes. ¡Vuelve a la otra, que no suena! Este parece que tarda, parece que ha fallado. No deja de tener... Está humedante todavía. No deja de tener cierto peligro esto, doña Ana. Mi trabajo y el resto, estamos fuera de trayectoria. Precisamente este año se están tirando uno a uno y el operario municipal les va colocando. Para evitar cómo pasó el año pasado, o hace dos años, no lo recuerdo bien, que salieron dos cohetes juntos. Con el susto que alguno, incluido el que les habla, se llevó. Estamos viendo que en la fachada del ayuntamiento se han colocado...